La crisis climática generará problemas aún más graves si no existe una agenda que la frene. Las mujeres y los hombres de este país serán iguales si ambos tienen las mismas oportunidades. En España hay que repartir mejor los beneficios para lograr buenos salarios. En España no hay que dejar de impulsar políticas sociales para evitar que haya personas pobres. Porque negar los problemas nos niega el futuro. Agenda 2030. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Gracias.